Con el cariño de siempre saludamos a todas las muchachas bonitas y hermosas de la región Triqui y Mixtecan Los saludos van para Santo Tomás Ocotepec, Chalcatonco de Hidalgo, Zafami Tepec y San Martín Peras Música Que suene y suene mis libres de Guajalga, oigan Música Música Y que vivan las tradiciones de nuestra linda tierra Música 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 Música